Agradecer a todos ustedes que están allí, tan pendientes de la conversación que vamos a sostener a continuación sé que están muy interesados en las palabras que tenga para nosotros la presidencia de la Asociación de Emprendedores de Chile con quien veremos un panorama general y hablar de emprender e innovar en tiempos de pandemia. Alejandra Mustaqui ya está con nosotros. ¿Cómo estás Ale, querida? Sole, muy contenta de estar acá con usted hoy día, contigo especialmente así que bueno, aquí dándole con todo Claro que sí, te propongo que estructuremos la conversación respecto de una pincelada del panorama actual vamos a entrar por supuesto en el campo del emprendimiento también de la innovación de la situación actual de las MIPIMES y las PIMES pero también al final de nuestra conversación una salida para una pandemia económica de proporciones gigantescas que nos está golpeando hoy por supuesto junto con la pandemia sanitaria En términos generales, ¿cuáles son las principales conclusiones que has sacado hoy y en qué condiciones se encuentran las pequeñas y medianas empresas? Sobremente es importante el contexto contra que lo hayamos dicho muchas veces esta pandemia, esta crisis sanitaria que no es una crisis económica es una crisis sanitaria que nos lleva a una crisis económica es muy profunda, muy compleja es mundial es quizá la peor crisis que nos ha tocado oír a todos nosotros que lo estamos viendo hoy día en la historia y es súper importante poner ese contexto para entender lo que vayamos viendo adicionalmente y eso es mundial pero además en Chile veníamos de un 18 de octubre que fue un minuto que nos sirvió para ver que en Chile había muchos dolores y muchas cosas que tenemos que mejorar cambiar o arreglar definitivamente nuestra sociedad pero que eso golpeó al país en un minuto que se empezó a dividir que el país se paró y por lo tanto para los pymes los emprendedores veníamos de meses que habían estado medio parados medio complejos y después justo se está reactivando y viene esta pandemia entonces como que de alguna manera para muchos pymes y emprendedores esto es mucho más largo que solo la pandemia viene en un proceso más largo y de alguna manera el 18 de octubre fue tan como explosivo lo que pasó en el país que estuvieron paradas muchos emprendedores y pymes o se les cayeron muchas ventas estaban volviendo a la normalidad y viene esta pandemia que bueno que lo mencionas porque yo en la preparación para la entrevista estuve buscando datos más desagregados pero ahora entiendo el porqué no es tan fino el dato lo que sí sabemos y que es un dato muy grande y muy histórico Ale es que la economía se nos desploma el IMASEC en un 15% y probablemente el mes siguiente sea peor eso ya nos hace entender de la paralización económica en la que nos encontramos afectando y golpeando ¿crees tú principalmente a estos sectores a las pequeñas y medianas a los emprendedores o ha habido también allí una mezcla de algunos que han podido autorrescatar en el mundo emprendimiento más tecnológico le ha ido bien dejémoslo eso para saquemos por decirlo así porque en realidad de alguna manera otra cosa que nos ha pasado se le ha llamado a la barra y que sumémoslo al contexto estamos pasando del mundo industrial a la era digital esto implicaba mucha tecnología tecnología me refiero a que podamos hablar por suma vender en e-commerce a empresas más tecnológicas pero de alguna manera Chile y no solo Chile la mayoría del mundo pero especialmente en Chile nuestros microempresarios que son la mayoría no está muy cercano a la tecnología entonces también nos pilló con no todo el mundo tecnologizado o con las conexiones necesarias para poder enfrentar esta pandemia que también eso es una complejidad súper importante que tenemos que ir y que la mayoría de los emprendedores en Chile siguen siendo emprendimiento conservador o sea el local que no necesariamente de nuevo vendía por internet que no estaba preparado para esta crisis el microempresario en turismo o sea entonces es complejo vivir la situación para todas las empresas que son más tradicionales por decirlo así contra las que son más digitales de hecho en el mundo digital hay muchas que han crecido han crecido de una manera importante lo que pasa es que hay que ver los números y en qué parte digamos está cada uno ahora el IMASEC suele si uno hiciera un IMASEC de las pymes porque eso solo refleja como a la gran empresa que se lo hemos pedido al Banco Central yo creo que estarían menos 30 o sea por lo menos eso es una suposición pero es una suposición de varios economistas esto lo hemos hablado con mucha gente que sabe y yo te podría decir que claro que si el IMASEC lo tienes menos 15 si uno lo mira en las pymes podría decir que por lo menos el doble a ver si compartimos esta idea que lo que ha estado pasando durante estos meses con las autoridades es que ellos también han estado reaccionando mirando un poco el contexto y lo que está ocurriendo porque como tú decías esto es tan grande es tan gigante nos excede al principio pensamos que esto iba a ser una V ya no lo es llevamos mucho más tiempo que se han ido probando distintas medidas ¿cómo te parece a ti que ha ido evolucionando este aporte desde el aparato público para ir al rescate de las empresas y por supuesto de las familias más vulnerables del país porque todo finalmente es un círculo aquel que pierde el trabajo necesita el subsidio o la ley de protección del empleo etcétera bueno por lo mismo es tan profunda la crisis que ni una medida va a ser mágica nadie puede esperar que hay una medida que te solucione todos los problemas en esto Sole y es importante explicarlo porque realmente las personas esperan que llegue una medida que de alguna manera te arregle el negocio que hoy día eso no va a pasar si tu negocio está golpeado por la pandemia las ayudas son para que uno ojalá no cierre primero no se pierda el puesto de trabajo no cierre y pueda sostenerse para luego poder volver a salir adelante eso es como un poco en función de que van las medidas desde el punto de vista de las pymes de los empresarios más pequeños el problema nuevamente es tan complejo además si el mundo de la micro pequeña y mediana empresa es tan diverso es quizá el lugar donde tienes lejos más diversidad es un mundo súper complejo hay alrededor de 760.000 microempresarios de los cuales 500.000 de ellos son empresas unipersonales o sea son personas que muchas veces venden 200 300.000 pesos al mes o sea muy pequeñitos que es la mayoría de Chile y hay que entenderlo y esa es la realidad del país después tienen las pequeñas y las medianas empresas que en el fondo son empresas que van creciendo un poco pero que son en números bastante más agotados de los microempresarios entonces hay que entender las distintas realidades y que realmente cuáles pueden ser ayudas hacia uno y hacia otro y en ese sentido siempre lo hemos hablado y que es muy importante que acá se hagan una cacada de medidas porque una medida por sí sola no va a llegar a la diversidad completa y en ese sentido también quiero decir que siento que hay medidas que han sido históricas que hay que aplaudir pueden tener cosas complejas pero a la gente que le ha llegado son muy buenas por ejemplo los créditos COVID que el crédito COVID-19 que quiero aprovechar de aplaudir al Banco Santander que fue el banco que más créditos ha entregado como banca priada y creo que eso hay que mostrarlo y aplaudirlo a los que lo hacen bien esas son las marcas que queremos y los compromisos que queremos está llegando hoy día 150.000 microempresas y se acaba de hacer una modificación o pequeña mediana y micro y se acaba de hacer una modificación y por lo tanto se va a agrandar el número y eso va a estar llegando alrededor de 200 250.000 empresas que ya es una ayuda bastante grande para aquellas empresas que pueden recibir un crédito con tasa UF más cero más menos cero por decirlo así en el fondo nominal más 3,5 que el día de mañana esa empresa funcionando lo va a poder devolver o tiene la capacidad para hacer eso más relevante es lo que tú dices que nunca antes habíamos tenido una oportunidad tan histórica ni siquiera con el estallido donde seguíamos discutiendo o polarizándonos de sacar adelante una tarea en conjunto y bajo ese esquema me parece Ale que a sucesiones como la de ustedes tienen mucho que aportar en términos del olfato de conocer el territorio así como lo hacen los alcaldes y como ha sido el aporte de los alcaldes en materia sanitaria de su territorio ustedes también en materia territorial de PYME donde está lo importante que hoy día hacerlo rápido parece ser mejor que perfecto etcétera ¿coincides conmigo en eso? ¿qué pueden aportar ustedes desde ese olfato mucho más fino que tienen? Bueno no solo comparto eso sino creo que el minuto de innovar en muchas áreas también cuando hablamos por ejemplo que el Estado en esta nueva era sobre qué es importante explicarlo cambió el mundo de la era industrial a la era digital se aceleró el proceso con este COVID o sea lo que no íbamos a demorar 5 o 10 años está pasando en uno que eso nos trae muchísimas oportunidades pero desafíos muy profundos ¿ya? muy profundos y parte de los desafíos es que las estructuras pesadas son muy complejas en esta nueva era tenés que andar muy rápido la prueba del error la prueba del error que es muy de emprendedor muy de prototipiar muy de hacer muy de acción en el fondo que nadie tiene las soluciones te dicen mira hoy día no hay ni un sabio que tenga todas las soluciones en el fondo lo que tú tienes que hacer es como pigotear ir probando prueba del error prueba del error hasta que algo te funciona mejor pero todas esas cosas implican que podamos estar todos trabajando juntos entendiendo esos códigos porque la prueba del error significa equivocarse ¿ya? nosotros mismos hablando que queremos innovación y queremos las cosas distintas pero si un líder se equivocó o un líder político o sea quien sea lo hacen pedazo entonces al final le dejan muy poco espacio para innovar o para probar que es muy complejo en situaciones así porque de alguna manera como no tenemos las respuestas porque no las tenemos no las tiene nadie y creo que es sano también decir hoy no están las respuestas no están los caminos súper claros de cómo vamos a salir de esto cómo vamos a enfrentar esto para salir unidos como país sintiéndonos orgullosos y parte de un país que es cómo vamos a ir probando cómo vamos a ir innovando y qué tan dispuestos estamos a hacer las cosas de una manera distinta Ale te hemos invitado varias veces a un programa que tenemos The Work of the Santander en la radio donde yo he podido testear por lo menos porque le dimos un giro también al programa que efectivamente ha surgido mucha innovación y en todos los ámbitos mencionadas por ejemplo la cultura directores que hoy día están haciendo sus obras de arte a través de sus montajes y sus obras a través de Zoom de eso podemos pasar a un laboratorio que se dedicaba a los salmones no tengo idea en el sur de Chile y que hoy día está analizando los PCR bueno y de ahí un paseo gigantesco por la ciencia y por muchos pequeños que efectivamente le dieron como un giro a la tuerca se digitalizaron y hoy día están como un pasito más allá tratando de hacer lo posible dentro de este contexto que es bastante adverso ¿has notado tú que ha surgido ese emprendimiento chileno del cual tanto hemos hablado? o sea de todas maneras lo que te decía dejemos a un lado un montón de primero que hay muchos emprendedores que se reinventaron que tenían ciertos productos que servían como para el Chile ex pandemia y que hicieron que su producto se acomodara a necesidades de esta pandemia que tiene bastante necesidades hablar de la empresa logística última milla e-commerce o sea Mercado Libre ha subido 154% suena en Chile en el último mes o sea en los últimos meses es bien impresionante lo que ha pasado con el mundo digital y con las empresas también que digitalizan y que podía estar a distancia sin ir más allá a Zoom impactante lo que ha pasado con ellos pero obviamente también estas tormentas son un muy buen minuto para los emprendedores porque hay muchos que realmente no están emprendiendo y que hoy día pueden ver una oportunidad y partir un negocio hay muchos que reinventan su negocio de una manera muy rápida y por lo tanto esta tormenta les sirve como ganancia a pescadores al final a río revuelto como dicen y por lo mismo las crisis históricamente han servido para que entren nuevos empresarios en los sistemas o entren nuevas empresas que uno no tenía tan considerado o que grandes quieren más chicas contra chicos que se hacen grandes ¿A qué qué recomendarías tú aquí a cerrarse como de eso propio que tiene uno ¿no? de emprendedor para poder darle como digo yo la vuelta a la tuerca emprender es súper difícil Sole súper difícil partir de un emprendimiento es como un guerrero y es un gallo que va contra el mundo porque en el fondo vaya a ser que algo funcione contra todo lo que existe o sea es una guerra contra lo que existe por decirlo así una guerra pero es como irse contra las cosas ser obsesivo yo a tu idea arriesgarte arriesgarte de una manera importante muchos días muy difíciles tenés que ser muy obsesivo alguien una vez dijo mira si al final esto es súper simple el que gana siempre el que no se rinda en el camino pero es tan tan difícil que la mayoría se rinde porque ¿por qué te llegan muchas patadas? porque hay días buenos y malos y a mí siempre me ha gustado decir que yo no creo en una empresa yo creo en los emprendedores porque conozco cientos de miles de emprendedores que una vez no les funcionó pero la segunda les funciona la tercera les refunciona o la tercera incluso de nuevo no les funciona y hacen otra o sea es un tipo que como que siempre va a estar buscando qué hacer son súper proactivos no son tipos necesariamente intelectualmente brillantes que es muy importante decirlo lo parto diciendo dormís pero hay gente que tiene mucha fuerza y muchas ganas y por lo tanto el emprendimiento llega a una cantidad muy importante de personas o sea si además te fue súper bien y eras el mejor del curso y fuiste a una universidad increíble y tuviste una súper buena carrera que bueno y eres emprendedor te va a servir mucho pero el emprendimiento tiene mucho más que ver con la obsesión y la fuerza Soles ¿cómo vas a buscar salir adelante sí o sí o sí? Entendiendo Ale que hay muchos problemas a veces a mí me pasa imagínate en mi rol de periodista de ver las noticias o leer los diarios las columnas infinitas la oposición el gobierno etcétera y dice mejor cerramos por fuera pero después se reactiva uno rápidamente y dice ¿es esta la oportunidad tal como tú decías para construir entre todos un país mejor del cual ya veníamos hablando desde el estallido social y veníamos pensando creo yo cada uno en su fuero interno desde esa perspectiva y en la invitación que te hacía al comienzo de la conversación ¿cómo te imaginas que vamos a hacer en un Chile post pandemia o cómo te gustaría que fuésemos y qué rol van a jugar allí los emprendedores que es la voz que tú representas? en Chile hace años desarrollar en Chile o crear en Chile siempre fue algo que o miramos en menos o no le teníamos la confianza suficiente no había los recursos suficientes y de hecho Chile ha desarrollado con muy poquita plata así casi en el fondo todo tipo de cosas ¿tú te acuerdas cuando del maker cuando veíamos el nivel de desarrollo en colaboración con nada las empresas que tenemos de tecnología en Chile no tienen que enviarle nada pero nada a nadie en el mundo de esto pueden competir con las más grandes del mundo incluso y se han hecho con muchísimo menos recursos que las que se han hecho en las más grandes y eso en todo tipo de áreas todo tipo de áreas o sea te lo lleva tecnología pero en diseño somos campeones el diseño en Chile es espectacular que nunca nos hemos sentido como orgullosos de nuestro diseño después orgullosos en nuestro país de nuestros rincones de nuestra comida orgullosos como de tantas habilidades que tenemos ya y en todo orden de cosas de la papaya bueno podría estar horas diciendo diciendo temáticas o espacios que son tan bonitos en el país pero especialmente la gente especialmente la fuerza especialmente el talento y lo que hemos sido capaces es lo ingeniosos que somos y el nivel de capacidad que tenemos en todas las áreas que te puedes imaginar y creo que es el minuto Sole que empecemos a valorar eso y que nos demos vuelta y que nos concentremos en eso o sea cuando tenemos que levantar un país y aquí yo estoy hablando obviamente del lado económico porque es lo que me corresponde no estoy hablando de pero necesitamos más innovación que nunca necesitamos reinventar la educación la salud necesitamos reinventar la política necesitamos reinventar las empresas necesitamos reinventar tantas áreas de la sociedad quizá todas y por lo tanto vamos a necesitar un montón de innovación pero tenemos dos opciones esperar que lo hagan estos como países que miramos siempre que son así como guau los campeones según no sé quién porque tienen de distinto o nosotros ocupar a nuestra gente para todos esos desarrollos y creo que que ahí está como la gran base la confianza o sea cuando hablamos desde el 17 de octubre en adelante que es un país que hay mucha gente que no se siente parte que hay mucha gente que dice que no hay confianza o que se rompieron todas las confianzas quizá la mejor manera de volver esa confianza es partir confiando en nuestra gente en nuestras capacidades Ale nuevamente muchísimas gracias por haber estado aquí en nuestras conversaciones de World Cafe gracias un gustazo por estar en World Cafe con ustedes en el banco contigo Sole y al rey mucho cariño a todos gracias a todos ustedes que estén muy bien chao chao gracias